Seguiendo el mismo protocolo de la Copa Libertadores, eliminatoria de la Copa del Mundo, aceptamos la realización en Brasil de la Copa América. Al límite, la Corte decidirá si se juega o no la Copa América. Pocas horas antes de la fecha del partido inaugural, se sabrá si finalmente Brasil recibe el certamen continental. El presidente brasileño Jair Bolsonaro afrontará el último desafío antes de tener la Copa América en su país, y es una sesión. La Corte definirá si acepta un recurso de un diputado opositor contra el certamen. El Tribunal Supremo Federal aceptó una petición de realizar una sesión extraordinaria en la Corte para discutir la suspensión de la Copa América. Se llevará a cabo una sesión urgente y extraordinaria que girará sobre el manejo de la pandemia del coronavirus. El Partido Socialista brasileño y el gobierno del presidente Jair Bolsonaro tendrán la posibilidad de argumentar en la conferencia virtual y además 11 ministros votarán. Brasil, a pesar de las críticas, se quedó con la Copa América luego de que el gobierno argentino rechazara organizarla. Mientras tanto, la Colmebol continúa con los preparativos en suelo carioca. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.